Música Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, volver a desaparecer, desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, volver a desaparecer, desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que puede lo que será Estoy mirando como aquella vieja se perdería, estoy fijándome como bien iba Es como el amor de ayer, como el amor de ayer, volver a desaparecer, desaparecer Música 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 Música